Este viernes será la primera visita a Yucatán de Andrés Manuel López Obrador como presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El mandatario federal arribará en el aeropuerto de Mérida como es costumbre en un vuelo comercial y sin escoltas. La primera visita de López Obrador como presidente de México será el marco para anunciar el arranque del Plan Nacional de Salud. Al concluir la ceremonia oficial del Plan Nacional de Salud, el jefe del Ejecutivo Federal se dirigirá al estado de Campeche, donde el sábado, según la agenda presidencial, tiene previsto un acto relacionado con petróleos mexicanos.